Es un poema, es un poema de Antetarván, un loco. Puedo transformarme en hormiga para amarte como los dioses, amar tus ojos eternamente. ¿Quién es la diosa diminuta de la mitología griega? Diminuta, muy pequeña. Gracias. ¿Quién habrá sido tu profe de sociales? ¿Quién te habría enseñado literatura? Es que eso ya no se enseña, Juan, se inspira a leer. ¿Te acuerdas que decía leer implica aprender? Si tú motivas a tu estudiante para que aprenda a leer, él nunca dejará de leer. Yo demoré en aprender a leer, yo aprendí recién el segundo de primario. La profesora ya se cansaba de hasta sonarme con su anillote. A todos nos daba coscorrones, a mí me nos daba más. Hasta que en segundo de primaria aprendí y no paro de leer. Y sigo leyendo. ¿Y tú? ¿Sigues leyendo? No, ¿no es cierto? Cuando salió la rúbrica, tú renegaste. Y en la gran huelga renegamos todos. Y yo estaba feliz. El día de ayer hablé de todo acerca de rúbricas y me han aplaudido. Nadie renegaba. Y yo hablo de las rúbricas desde el 2005 y nadie valoraba. Fue la primera tesis en la Universidad del Centro a hablar de rúbricas y nadie lo valoraba. Pero yo ganó plata gracias a las rúbricas.